Perdón, no prende la luz. Bueno, Mati, por un lado organizador y como otro corredor de esta excelente jornada que la gente está aprovechando y mucho. Sí, ¿qué tal, Meli? Buenas noches a todos. Realmente, sí, contento. Di una mano a la organización y quería participar. Si bien estoy arrancando la pretemporada, me sentía con ganas y estaba bastante bien, así que pude por lo menos terminar la carrera y estar contento. Bien, la gente ha acompañado, los vino a ver también a ustedes. No son muchas las veces que tienen esa posibilidad. Bueno, vos y Germán estuvieron compitiendo. Sí, también hubo Udiño en mi categoría y bueno, ahora en la última categoría Germán Chabarín. Sí, no, realmente contento, mucha gente, muchos amigos, gente conocida, gente de ciclismo. Realmente hoy, salvo dos equipos, están todos los mejores equipos de Argentina. Hay mucha gente de Buenos Aires, bueno, del Conurbano y contento y agradecido, bueno, a la gente que hizo posible este evento. Bueno, metámonos en lo que fue la carrera, cómo estuviste vos y cómo viste el nivel de competidores en esa categoría. Sí, no, realmente en todas las categorías se vio un nivel impresionante. La primera categoría, el ritmo que tuvieron, personas mayores de 50 años. Mientras estaba haciendo la entrada en calor, le comentaba a gente que estaba mirando, decía, tienen mayores, son mayores. Sí, hay mayores de 60 años. A un promedio de 40, 42 kilómetros, realmente es admirable la capacidad que tiene esta persona. Y bueno, mi categoría, mucha gente, buen nivel de todo el país. Y bueno, no se pudo llegar en los embalajes y estábamos adelante para ver si se hacía alguna fuga. Y quedar poca gente para el último embalaje, manotear algún punto. Pero bueno, no se cortó y sabía que en los sprints no iba a poder ir más para adelante. Y bueno, era aguantar la carrera, si iba a ser dura, era una hora y media. Y bueno, pudimos llegar y contentos también por participar. ¿Tiene un sabor especial esta carrera? Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Yo la tomo como una preparación, es una lástima que por ahí se haga tan cerquita del comienzo de nuestra temporada. Pero bueno, a mí me gusta correr, me gusta participar y estoy contento. Y te vuelvo a repetir, agradecido a toda la gente que vino. Mientras hacemos la nota, de fondo están pasando la última categoría, que son 73. Es increíble cuando pasan todos juntos. Sí, sí, ahí viene el embalaje. La velocidad que tiene es una cosa increíble. Porque sos corredor, por ahí te sentís otra cosa especial a nosotros que le vemos de afuera. Sí, claro. Uno sabe lo que es porque está arriba la bicicleta, ¿no? Entonces, todas estas personas realmente yo las admiro y contento porque hayan venido. Porque invitamos a todos, junto con Daniel, ¿no? Invitamos a todos que vengan y acá están dando el presente. Recién, lo decís, recién arrancás, pero bueno, ya te planteaste objetivos para este año. Sí, sí. La idea es no correr el argentino de ruta y estirar un poquito más el tema de la pretemporada y llegar de la mejor posible a la pista, que es por ahí donde me destaco un poquito más y ver la posibilidad de hacer algún viaje. Estamos viendo a dónde podemos ir. Y si no, bueno, preparar el argentino y creo que el Panamericano se va a hacer acá en Mar del Plata. Así que llegar de la mejor manera al mes de principios, primeros días de octubre. Bien, bueno, por fin no tienen que viajar y tener tantos costos, ¿no? Sí, sí, realmente. Se hizo en el año 2008, el último Panamericano en la Argentina. Se hizo hoy en Mar del Plata. Yo participé. El año que, bueno, Walter Pérez y Curuche ganaron la medalla olímpica. Y bueno, este año otra vez lo pidió Argentina. Estaba entre Argentina y Bolivia y bueno, creo que se va a hacer otra vez acá en Argentina. Mati, gracias y felicitaciones por todo esto. No, gracias a usted y bueno, un saludo a la gente de San Carlos y agradecido. ¡Gracias!